Hola, bienvenidos al módulo 3 del diploma de especialización profesional en consultoría de la economía del bien común. Este módulo va a versar sobre los aspectos jurídicos y fiscales relacionados con la economía del bien común y yo soy Pilar Alguacil, la coordinadora del módulo. Soy catedrática de Derecho Financiero y Tributario aquí en la Universidad de Valencia. Bienvenidos después. ¿Qué vamos a ver en esta asignatura? Esta asignatura tiene como contenido aquellos aspectos que se deben conocer por una parte por el auditor o consultor del bien común, consultor que para poder realizar su tarea necesita saber el grado de cumplimiento de algunos aspectos legales que están en el balance del bien común y esos aspectos legales son los que vamos a desarrollar aquí para que el consultor pueda conocer el contenido de esos conceptos que se contienen allí. En el caso de las entidades públicas también necesitan saber determinados aspectos para el reconocimiento legal de algunas de las entidades que operan de acuerdo con los criterios del bien común y para poder incentivarlas. Bueno, pues esas políticas, esos aspectos son los que vamos a desarrollar aquí, con lo cual el módulo tiene este doble contenido. Con este doble contenido se desarrolla el programa. El programa, como veis, se desarrollan cinco temas. El primero sería una especie de tema panorámico en el que veremos el reconocimiento institucional y legal de la economía del bien común y aquellas formas jurídicas, societarias o no, que se prestan normalmente a desarrollar aspectos de la economía del bien común. Los dos siguientes temas son conceptos legales necesarios para poder medir el grado de cumplimiento de los principios y criterios de la economía del bien común. El primero sería la normativa laboral, el segundo la normativa de deber de contribuir a los gastos públicos o tributaria. Después vemos un cuarto tema, perdón, que serían aquellas políticas públicas relacionadas con la contratación pública y, por último, las políticas sociales y medioambientales que se desarrollan a través de instrumentos financieros como son los incentivos fiscales y las ayudas públicas. Así, digamos que en cuanto a lo relacionado con los elementos para que el consultor pueda elaborar el balance del bien común y en cuanto a los conceptos legales que debe conocer, el primer tema sería qué reconocimiento institucional tiene la economía del bien común, es decir, qué relación tiene la economía del bien común con la economía circular, la economía solidaria, la empresa social, la economía social y otros conceptos desarrollados, ¿no? Y en qué medida esto se ha reconocido legalmente y luego tendríamos los dos temas en que se desarrollan los conceptos legales que tiene en cuenta la matriz del bien común, toda la normativa laboral, qué obligaciones laborales tienen las empresas y también las obligaciones legales. Aquí podríamos ver en qué medida si se ha desarrollado una política de ilusión fiscal o no o si se están cumpliendo los deberes fiscales. Por último, en cuanto a las políticas públicas de la economía del bien común, ya temas destinados a las entidades públicas, podríamos ver cómo la contratación pública es un instrumento que puede ser utilizado para incentivar a las empresas que cumplen criterios del bien común a través de las cláusulas sociales y medioambientales y otras. Y por último, qué incentivos fiscales y qué incentivos de carácter financiero pueden utilizar estas administraciones públicas. Por último, os dejo aquí una bibliografía complementaria, aparte de la que utilizaremos en el curso desarrollada por los profesores del módulo. Nada, aquí os espero en el aula y espero que este vídeo os haya sido de utilidad. ¡Gracias!